Buenas tardes, estimado público. Bienvenidos a una nueva semana en 11 niños. Yo soy Staff y hoy estoy aquí para hablarles de una máquina maravillosa. Un mecanismo perfecto. Un sistema extraordinario. Pero antes les presento a mis compañeros. El súper talentoso Alan. Hola, ¿qué tal? Ay, Staff, pero me tienes en asco, diría mi abuelita. Ya dinos de qué se trata. Y también tenemos a la inigualable Lucy. ¡Ay, esa soy yo! ¿Cómo están todos? Oye, Staff, ya queremos saber de qué nos vas a hablar. Sí, sí, sí. Paciencia, mis jóvenes amigos. No desesperen, porque si lo hacen, van a alterar el equilibrio de esta asombrosa maquinaria de la que hablo, la cual, de hecho, se encuentra en el estudio. Ah, ya sé, Lucy. Se refiere a las lámparas. Ay, no, Alan. Yo creo que está hablando de su cámara de video. Ah, es verdad. Staff es fanático de las cámaras de video. A ver, vamos a verla. Oye, Lucy, pero no podemos alterar esta cámara. Staff nos va a regañar. Alan, no estoy hablando de la cámara ni de ningún aparato electrónico. Se trata nada más y nada menos que del único. ¡Sí! El sensacional... ¡Dinos, dinos, dinos! ¿Cuál, cuál, cuál? El sorprendente cuerpo humano. ¡Sí! Compartiremos datos increíbles del cuerpo humano, conoceremos funciones que nunca imaginaron y se van a maravillar cuando se enteren de todo lo que son capaces nuestros cuerpos. Así que no se vayan, porque 11 niños, apenas comienza. ¡Sí! Estamos de regreso en 11 niños y... ¡Ah, Lucy! Todos los músculos de tu cuerpo acaban de contraerse. Incluso tu corazón se detuvo por una fracción de segundo mientras estornudabas. ¡Fíjate! Ahora acabas de expulsar aire por tu nariz a 160 kilómetros por hora, la misma velocidad que alcanza el viento en un huracán categoría 2. ¿A que no puedes estornudar con los ojos abiertos? ¡Sí! Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Está científicamente comprobado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Salud! ¡Muchas gracias, Staff! Fíjate que he pensado que... ¡Ahora continuamos con la programación! ¡Oigan, chicos! ¿Cuál creen que sea el material más resistente del cuerpo humano? ¡Yo, yo, yo! ¡Esa está fácil, Lucy! ¡Yo creo que los huesos! ¡No! Los huesos son un material duro porque son el soporte del cuerpo. Pero de ellos son porosos. Están hechos de un material como esponja. El material más resistente del cuerpo humano se encuentra en la boca. Es el esmalte de los dientes que, de hecho, protege a los huesos. Los dientes son huesos externos que podemos ver. Cuando sorreímos, de hecho, estamos enseñando nuestros huesecillos a los demás. ¿Y saben yo qué aprendí? El cabello y las uñas también están hechos de un material muy resistente. Este material se llama queratina. ¿Y saben qué más está hecho de queratina? ¡No! ¡Dinos, Alan! Pues, para enseñarles, voy a necesitar la ayuda de un voluntario con nariz anaranjada, orejas anaranjadas, una gran cejota. ¿Han visto a alguien por ahí con esa descripción? ¿Yo? Sí, está. Permíteme un momento, por favor. Bueno, está bien. Pero solo porque es el nombre de la ciencia. Gracias, está. Comenzamos con la prueba. ¡Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro! ¡Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro! ¡Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro! Gracias. Y ahora esperamos unos segundos. ¡Aquí viene! ¡Tranquilo, tranquilo! Bueno, ¿me permites un segundito? Nada más voy a... ¡Sacar una escama de Staph Monstruo! ¡Duele! Tranquilo, Staph, tranquilo. Bueno, como les decía, las escamas de animales como los peces o los reptiles o el mismísimo Staph Monstruo están formadas de queratina. El mismo material del que está hecho el cabello humano y las uñas. También las plumas y los cuernos y las pezuñas de algunos animales también están hechos de queratina. Mi escama. ¿Tú la quieres? Ah, pero la quería de recuerdo. Gracias. De nada. Nosotros seguimos con más aquí, ¿eh? ¡Once, niños! ¡Ay, ahí viene otra vez! Estamos de vuelta en Once Niños y casi a punto de terminar, no sin antes leer algunas de las llamadas que nos han llegado. Como por ejemplo esta de Luis, que dice, quiero mandar un saludo a mis amigos Ana y Yael y también a mi hermano Kevin. Pues saludos para tus amigos y tu hermano Luis y para ti también. Leonel nos dice, les mando felicitaciones y saludos. ¡Ah, muchas gracias! Yo estoy en primero de primaria y voy muy bien en la escuela y me encanta su programación. Pues entonces nosotros te mandamos una felicitación enorme. Sigue así en la escuela. Por acá, Adrián nos dice, les mando muchos saludos y quiero decirle a Alan que ya no haga enojar a Staff. ¡Oh! Es interesante. Algunos morros piensan que tú eres el que te enojas con Alan y otros piensan que Alan es el que te hace enojar. Sí, somos muy cambiantes. Ethan nos comenta, los quiero mucho y me encanta su programación. ¿Me pueden saludar, por favor? Oh, Ethan, con mucho gusto. ¡Un súper saludote! Jesús nos dice, me encanta mucho su canal. Quisiera que me mandaran saludos. Pues saludos y con todo y beso para ti, Jesús. Mira. Julián nos comenta, les mando saludos a Alan, Staff y Lucy. ¡Ay! Y nosotros también te mandamos uno de regreso, Julián. Morros, gracias por sus llamadas. Nos encanta saber todo lo que piensan, ¿verdad, Staff? Así es, nos encanta leerlos. ¡Ah! Por cierto, Lucy, tenemos que mandar una súper felicitación de cumpleaños a dos chicas, Jorley y Abigail. ¡Felicidades, morros! ¡Que la pasen muy bien! ¡Pásenla enorme! Y aquí tenemos un dato del cuerpo. A ver. Cuando crecemos, el cabello se vuelve blanco porque pierde su color original al recibir menos melanina. La melanina es el pigmento que les da el color. ¡Guau! ¡Qué afortunado ese Staff, ¿verdad, Lucy? Él no tiene ni una cana. Bueno, es que tampoco tiene pelo. Bueno, continuamos con esto que se llama Once Niños y queremos felicitar a los cumpleaños del día de hoy. Y vamos a comenzar con Brian, luego con Mariana, después con Giovanni y, por último, Pina. ¡Feliz cumpleaños a todos! Once Niños está a punto de terminar, pero no nos podemos ir sin antes leer algunas llamadas que nos han llegado, como, por ejemplo, Jocelyn, que nos dice, quiero mandar saludos a mi papá, a mi familia, a mí también y para Lucy, Alan y Staff. ¡Ay, pues un saludote para toda tu familia, Jocelyn! ¡Y gracias por los saludos, morra! Por acá Natalia nos dice, saludos a Alan, Staff y Lucy. Siempre me gusta su programa. Es mi favorito. ¡Ay, gracias, Natalia! Muchos saludos para ti. Sí, un saludote. Camila nos cuenta, yo veo el programa. Lo veo con mis hermanas Regina y Renata. Es muy divertido. ¡Ay, muchas gracias, Camila, por lo que dices! Por acá Esteban nos dice, me gusta mucho su programa. De grande quiero ser reportero como Lucy. Esteban, te estaré esperando con mucho gusto. Michelle nos platica, saludos a Alan, Staff y Lucy y también saludos a Guanajuato. ¡Ay, pues un saludote a Guanajuato y muchas gracias por lo que dices, Michelle! Gracias por todos sus mensajes, morros. ¡Ah, y me falta felicitar a Grecia por su cumpleaños, Staff! ¡Muchas felicidades, Grecia! ¿Y guárdanos un poco de pastel? ¡Ay, saludos para todos, morros! Continuamos en 11 niños en esta semana dedicada al sorprendente cuerpo humano. Hablando de sorprendente, yo hasta hace poco me enteré que tenemos menos huesos de los que teníamos al nacer. Así como lo oyen, cuando nacimos teníamos más de 300 huesos, pero se fueron fusionando, o sea, uniendo con otros huesos para hacerse más grandes, hasta llegar a formar 206 huesos, que son los que conforman un esqueleto que está completo. ¡Muy cierto! La fusión de los huesos se lleva a cabo cuando somos pequeños. De hecho, los bebés no tienen rodillas porque los huesos de sus piernas aún no se han juntado lo suficiente. ¡En serio! Si tienen un hermanito bebé o un bebé cerca, pueden verlo con sus propios ojos. Sus rodillas son muy distintas a las nuestras. Son suavecitas porque los huesos aún no están en su lugar definitivo. ¡Uy! Y ya que estamos hablando de huesos en los niños, un dato que me hizo que me dieran escalofríos fue saber que al nacer ya tenemos en nuestro cráneo todos los dientes que tendremos de adultos. ¡Sí! Yo pensaba que al caerse los dientes de leche se generaban nuevos dientes, pero no. Simplemente los dientes permanentes empujan a los de leche y por eso se caen. Muy cierto, Lucy. De hecho, si pudieran ver la radiografía del cráneo de un niño pequeño aún con dientes de leche, podrían ver los dientes de adulto encima de esos, esperando salir. El cuerpo humano sí que es sorprendente. Nosotros seguimos aquí con más. ¡En once niños! Tengo una pregunta para ti, Staff, y para nuestro querido público. ¿Ya tomaron sus ocho vasos de agua el día de hoy? Es lo mínimo que debemos beber al día para mantener nuestro cuerpo funcionando a la perfección. Ah, pues yo sí. Diario tomo dos litros de agua. Siempre cargo con mi botella a todos lados. Muy bien, Staff. Esta recomendación la escuchamos en todos lados. En la escuela o cuando nuestros papás nos recuerdan a cada rato que tomemos agua e incluso en los anuncios de la televisión. Yo sé que puede llegar a ser muy repetitivo, pero la verdad es que es muy importante. Esto es porque, de hecho, nuestro cuerpo es 78% de agua. Somos como globos de piel rellenos de agua. Todo lo que nos mantiene vivos y saludables depende del líquido que tomemos. Nuestro cerebro es 75% agua y nuestra sangre es 92% agua. Con esas cifras pueden darse una idea de por qué es tan importante mantener hidratado nuestro cuerpo. Eso sí, recuerden que lo ideal es mantenernos hidratados con agua natural, no refrescos ni jugos ni bebidas azucaradas. Mantengamos sorprendente en nuestro cuerpo tomando agua. Excelente consejo, Lucy. Este día ha llegado a su fin, así que es el momento de decir adiós. Hemos compartido muchos datos con ustedes a lo largo de la semana que esperemos les sirvan y también que les den ganas de investigar un poco más sobre el cuerpo. Así que nos despedimos, mi querido staff. Todo suena bien, pero como que siento que falta algo. Es cierto, los cumpleañeros. ¡Es verdad! Oye, staff, ¿no se te hace que necesitamos un ritmo? ¡Ah, perfecto! Pues este ritmo va a ser algo pegajoso. Queremos felicitar a ustedes que cumplen años. También queremos desear que lleguen a 109 años. ¿Qué? ¿109 años? ¿Eso es posible? Sí, hubo una persona que vivió hasta los 109 años. ¡Guau! ¡Increíble! Entonces, ¿y dice? Y nombraremos a... ¡Muchas felicidades para Fernanda, Santiago, Manuel, Jennifer, y Bon. Y terminamos con Adriana. Y también saludamos a Fabiola. Pásenla muy bien, queridos cumpleañeros. Sí, esperamos que reciban muchos regalos y que les guste mucho el pastel. Sí, disfruten mucho su cumpleaños. Por hoy termina 11 niños, pero nos vemos el lunes para seguir disfrutando de todas sus series favoritas. ¡Sí! Y dice... ¡Queremos felicitar!